Música Bueno, me encuentro con Roberto Morales, director de la estación de esquí de Panticosa, en el que creo que tiene que ser una persona contenta como director, porque ¿cómo ha cambiado Panticosa, Roberto? Bueno, pues visto así en la lejanía, la verdad es que ha cambiado mucho. Hay que tener en cuenta que Panticosa empieza su andadura a principios de los años 70. Es un grupo de gente de Panticosa y algunos amigos de Zaragoza que deciden invertir el poco dinero que tenían en montar dos remontes, hacer una pequeña cafetería y empezar este mundo del esquí que es apasionante. Posteriormente, pues van pasando una serie de años, no se acaba de consolidar la estación, llegan ya los años, mitad de los años 90, se hace una gran expansión en la estación, se llega al Valle de Sabocos, que es la cota 2.220, que es la más alta, ahí se instalan tres telesillas, dos telesquís, bueno, la estación cambia mucho, como es lógico, se da un vuelco muy importante. Al final de los años 90 damos ya un giro espectacular con la puesta en funcionamiento del telecabina que tenemos aquí. Es un telecabina moderno, rápido, puede ir a 6 metros por segundo, con lo cual nos pone en dos kilómetros que tiene el recorrido hasta arriba, nos pone en 7-8 minutos. Y bueno, esto le da un cambio grande a la estación, se empieza a consolidar nuevamente, bueno, los esquiadores vamos cambiando de hábitos, de formas, y por lo tanto el telecabina es lo que le da, yo creo, ese revulsivo que le hacía falta a la estación. Bueno, ya en el año 2004 entramos dentro del Grupo Ramón, y bueno, pues yo creo que esto ya es consolidar un poco la estación, entramos en un grupo muy potente, en el mayor grupo de nieve de España, y bueno, pues esto acaba de consolidar la estación dentro de las grandes estaciones que hay en España. Bueno, durante estos años hemos ido modernizando la estación, la innovación artificial que es fundamental, la hemos modernizado totalmente, con lo cual esto nos puede asegurar el tener nieve cuando las condiciones lo permiten y cuando no hay nieve natural. Uno de los grandes hitos que teníamos que era poder llegar al pueblo a la cota 1.140 metros, yo creo que ha sido, lo hemos realizado este año, ha sido ya culminar lo que es la estación, en estos momentos somos de las pocas estaciones que estamos llegando a 1.145 metros, con una pista de 1.300 metros, 1.300 metros, totalmente inhibada, que la pusimos en funcionamiento el día que abrimos la estación, y bueno, somos los únicos en España que podemos llegar al mismo pueblo, y como podéis ver, pues bueno, tiene mucha aceptación, y también aquí han cambiado los hábitos de los esquiadores, ahora utilizan la parte de abajo y no utilizan tanto la parte de arriba. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sería la estación, y ahora entramos en un proyecto todavía mucho mayor, que es la unión entre Formigal y Panticosa. ¿Qué te voy a decir, Roberto? Antes te comentaba, fuera de micro, que la sensación de haber sido una estación termal, en el que se destacaban los baños, el balneario, y luego detrás iba, digamos, la estación de esquí, yo creo que ahora ha cambiado eso, y ahora Panticosa se la ve como estación de esquí con una opción termal. Efectivamente, hay que tener en cuenta que aquí, desde hace muchos tiempos, en el siglo XIX, toda la burguesía maderleña venía a pasar aquí los veranos, esto era conocido turísticamente por el gran balneario que tenemos, está aquí muy cerquita de Panticosa, y bueno, pues entonces, aquello era el turismo que teníamos en aquella época, ya hasta los años 70, era lo que realmente hacía funcionar lo que era el pueblo. A partir de los años 70, pues como he dicho, comienza la estación, y bueno, hoy en día, desde luego, el 99% de las personas que vivimos aquí, y mucha gente del valle, vivimos gracias a la estación, vivimos gracias al turismo, y eso es nuestra principal fuente de ingresos en estos momentos. ¿Qué te parece si nos subimos, si nos hablas un poquito de las pistas, y sobre todo, de las novedades actuales, de cómo ha ido ese poder unir Formigal-Panticosa, y los proyectos que pueda haber para Panticosa? Pues estupendo, es una buena idea. ¡Al parrio! Bueno, hay que tener en cuenta que antes aquí te podían subir, en la silla vieja que tenemos aquí a la derecha, te podían subir unas 500 personas el día que más, y cuando la pusimos en marcha a principios de los 90, perdón, al final de los 90, aquí te han llegado, subiría hasta 3.000 personas. Fue un cambio que tuvimos que hacer, sobre todo mental, porque el cambio de trabajo era tremendo, había que organizar todo de otra manera, y bueno, nos dimos cuenta que, bueno, pues que sí que venían clientes. Roberto, la silla antigua la estamos viendo en estos momentos, ¿la vais a conservar? Bueno, es curioso porque esta silla tiene unos poquitos años menos que yo, tiene 45 años, es la primera telesilla, el primer remonte que se instaló en Panticosa. Esto lo hicieron todo, pues prácticamente a mano. Tenían que subir todo el material a cada pilona, pues poco menos que con caballos, tenían que masar el hormigón aquí, es un concepto totalmente distinto a lo que se hace hoy día, que venía todo, se montaban helicópteros, vienen especialistas, y bueno, es totalmente distinto, y es una silla que seguimos utilizando, sobre todo de servicio para nosotros, cuando más se utiliza es, lo utilizan los maquinistas, la gente que sube a hacer los turnos de noche, y la gente de Niva Artificial, pero es una silla totalmente operativa. Vamos, que a los araones y a los egipcios, me hubiera gustado a mí verlos aquí. Sí, bueno, además ha evolucionado todo mucho, la silla que hemos visto es todo mecánica, hoy en día, pues como podéis ver, todo es electrónica, y bueno, abre los cuadros de la telecabina, y parece que fuera un avión. ¿El toque volumen de visitantes puede tener una estación como Panticosa, en una temporada de nieve, como está siendo este año 2015? Bueno, pues un año normal aquí en Panticosa pueden estar rondando entre los 125.000 personas, nosotros tenemos una cosa que nos diferencia de los demás, en cuanto a tiempo, nosotros abrimos en verano, la estación se lleva abriendo desde el año 70, cuando se inauguró en verano, y en verano nos pueden subir unas 25.000 personas, que principalmente lo que hacen es subir a los hibones naturales que tenemos un poco más arriba de donde acaba la telecabina. Bueno, pues a pie de pista, en pista, a 1.900 metros, nos encontramos con una zona de servicios y de enlace de pistas. ¿Qué se encuentra el esquiador cuando llega a Panticosa y sube a 1.900? Bueno, lo primero que se encuentra, como podéis ver, son estas vistas estupendas que tenemos, que se divisa todo el valle, y la verdad es que estamos en un sitio muy alpino, como podéis ver, esta zona en concreto son pistas fáciles para debutantes, estamos en lo que sería el centro de la estación, aquí tenemos una gran cafetería con su restaurante, los aseos, tenemos la clínica, la guardería, tenemos la escuela de esquí, y bueno, a partir de aquí ya nos subimos más alto, subimos a lo que es el Valle de Sabocos, donde ya podemos encontrar unas vistas espectaculares de todo el valle, de las montañas limítrofes, que aunque las veamos cerquita están muy lejos, y bueno, ahí tenemos dos hibones naturales, que son los hibones que en verano la gente visita, y que tienen muchísima aceptación. ¿Qué pistas tenemos en Panticosa? Bueno, en Panticosa tenemos unas pistas, en estos momentos, si te subes a la cota 1.220 y bajas hasta abajo, hasta el pueblo, tienes un desnivel de casi mil metros, son casi 1.100 metros de desnivel, que es una bajada ya considerable, que te puedes hacer es que ande un poco normal, entre 14 y 15 minutos, bueno, eso a nuestros clientes les gusta mucho, como es lógico, la estación con la nueva pista, que parte de la cota 1.500, entonces le ha dado mucho, le ha dado mucho, en cantidad y calidad, y bueno, pues eso es lo que busca la gente, un poco también la tranquilidad, es una estación familiar, perdón, aquí viene gente con los niños, los niños están muy controlados, hay que tener en cuenta que tenemos un acceso solamente, que es la cabina, y bueno, pues la gente está muy tranquila. Te iba a comentar, te iba a definir, te iba a preguntar, si es una estación familiar, pero te has adelantado, y es una estación internacional, en la que se, estén recibiendo, no sé, franceses, ingleses, portugueses, bueno, hay que tener en cuenta, nuestro principal cliente, como es lógico, es el aragonés, por cercanía de nuestra capital, de Zaragoza, tenemos madrileños, valencianos, vascos, y como es lógico, tenemos el lado francés, que lo tenemos, estamos justo al lado de la frontera, tenemos bastantes franceses, ingleses, sí que hay tour operadores, que traen, traen gente, casi todas las semanas, y bueno, pues el portugués, también, empieza a venir, es un buen mercado, hay gente que esquía en Portugal, y bueno, pues vamos tocando un poco todo, y bueno, intentamos, pues ahí estamos, por ejemplo, este año, estamos trabajando con una empresa, que vamos a intentar traer chinos, chinos que se encuentran, trabajando por diversas circunstancias en Madrid, y bueno, pues nos tenemos que adaptar un poco, a toda esta serie de clientes que vienen, porque tienen horarios distintos de comidas, una serie de cosas, es otra cultura, y bueno, pues vamos a intentar adaptarnos a todo esto. Roberto, fin de semana, yo la veo una estación ideal, para aquel que no sabe, donde esquiar, este fin de semana, porque tiene 3, 4 días libres, y la veo como estación ideal, completa, yo creo que es, una estación favorecida, para ese, ese tipo de esquiador. Bueno, nosotros tenemos, unas cosas que son muy importantes, que es el clima, las vistas, y luego las estaciones, y las estaciones, y las pistas que tiene, pues son pistas, bastante comerciales, que la gente disfruta, y tenemos algo muy importante, que tenemos el pueblo justamente abajo, que llegas esquiando, y es un pueblo lleno de servicios, restaurantes, bares, hoteles, tiendas, y bueno, pues todo eso, porque hoy en día, el cliente que viene a esquiar, no es como el de hace, dos décadas, es un cliente yo creo, más exigente, es más completo, a la hora de que quieren esquiar, pero luego quieren hacer más cosas, después del esquí, tenemos el balneario, entonces bueno, conjugado todo eso, si eso lo cogemos, si lo ponemos en la batidora, pues es lo que a la gente realmente le gusta de Panticosa. ¿Dónde está el límite? Si tiene límite, ¿por qué no lo tiene? Porque la verdad que viendo todo lo que tiene esquiable de Panticosa. Bueno, pues ahora que tenemos nieve, la nieve está en perfectas condiciones, pues bueno, yo creo que nadie está esquiando como antes, desde las nueve hasta las cuatro de la tarde, yo creo que ahora la gente, los clientes que antes cuatro horas, dedican tiempo a comer, y luego dedican tiempo al ocio, y bueno, ese es un poco el límite, ¿no? Yo creo que al final de todo no hay límite, porque empiezan por la mañana, y acaban cuando se van a la cama, yo creo que se van cansados, con ganas de descansar, y volver a empezar otro día. Creo que lo hemos explicado bien. Me refiero al límite de que esta estación, más pistas, más servicios, más gente, ¿dónde crees tú que se necesite? Necesitar, me imagino que todas las estaciones quieren tener que cortar más pistas, mejor atraer más esquiadores, pero, ¿qué proyecto más inmediato puedes hacer con los recortes? Bueno, nosotros, el mayor proyecto, el mayor reto que tenemos en estos momentos, que lo estamos consiguiendo, es la unión de dos estaciones que están juntas, es una gran estación que es Formigal, y una estación que es Panticosa, que está en el mismo valle, y que este año hemos empezado el proyecto, yo creo que ese es el proyecto más ilusionante, que hay hoy día en España, y bueno, el reto mayor que tenemos es, eso, hacer que la gente cuando venga a Panticosa, cuando venga a Formigal, cuando venga al valle, pueda elegir, se pueda mover, puedas quedar en un sitio, puedas quedar en otro, dos sectores con una vida impresionante, con nuestras fiestas, con todo lo que hacemos, pues yo creo que ese es un poco, lo que ahora estamos, nos estamos centrando, lo estamos trabajando, porque somos, hay que recordar, el mayor dominio de nieve que hay hoy día en España, de nieve, de ocio, y de servicios en la montaña, y bueno, yo creo que eso, es que no tiene límite, o sea, es... Bueno, él ha sido muy comedido, ha calificado, clasificado y calificado a Formigal, como una gran estación, debo decir que esta es una gran estación, porque en su medida, da los servicios como lo dan las grandes estaciones, con lo cual, me vas a permitir que te etiquete también como una gran estación, ¿verdad? Es una gran estación, es una gran estación, yo a lo que me refería es que en... En dimensión. Y tú en dimensión no es lo mismo, entonces, bueno, ahora hemos juntado esto, hemos hecho el mix, y yo creo que esto es lo que nos va a dar, esta base nos traga en fortaleza. Bueno, pues ahora ya vamos a acabar, vamos a disfrutar un poquito de la estación, vamos a grabar unas imágenes, lo que sí me gustaría, Roberto, es que invitases a todos los espectadores de a pie de pista, a que conozcan Formigal y disfruten, ¡ay! Formigal, Panticosa, y se acerquen a Panticosa. Bueno, pues yo invito al que no conoce Panticosa, el que la conoce va a venir seguro, y el que no la conoce, yo creo que le gustaría conocerla, le gustaría estar aquí, y cuando vengan, desde luego, no se van a ir decepcionados, porque se lo van a pasar en la tele. Bueno, lo ha dicho Roberto, yo solamente suscribir lo que ha dicho, darle las gracias, y que trasladar las felicitaciones desde España Televisión, desde el programa Pie de Pista, a todos los operarios, a todos los colaboradores, de la estación, porque dan un servicio extraordinario, y vamos a conocer un poquito más de los servicios, vamos a encontrarnos ahora con Jesús Agustín, que nos va a hablar del alquiler, y de algunas cositas más. Roberto, muchas gracias por atendernos, y disfruta. Muchas gracias a vosotros, gracias. Después de haber estado con Roberto Morales, director de Panticosa, vamos a hablar un poquito de los servicios, concretando los servicios que Panticosa tiene, que verdaderamente son muy buenos, han mejorado muchísimo, y Jesús Agustín, que es uno de los responsables, de que esto funcione en su medida, en servicios, tanto en el alquiler, como en lo que es hostelería, y él nos va a contar ahora, en qué más cosas influye su persona. Verdaderamente ha dado un cambio grande, como hablábamos con Roberto, de Panticosa, ¿verdad? Sí, la verdad que esta temporada, se está notando, sobre todo con la pista nueva, la pista del Estrimal, la estación ha mejorado muchísimo, todos los esquiadores de la zona, esquiadores asidos a las estaciones de aquí de Aragón, pues han conocido esta pista, la quieren conocer, han venido a conocerla, y la verdad que todos los esquiadores están muy contentos, y nosotros lógicamente también, y como te digo, pues es un salto de calidad de la estación, que ha mejorado bastante. Jesús, te voy a hacer una pregunta en confianza, no quiero con esto que nadie se ofenda, porque Panticosa siempre sonaba balneario, a ese tipo de estación de esquí, que como segundo recurso, complemento al balneario, era el esquí. Yo lo veía así, como esquiador, y persona que en este mundo, pues llevo unos cuantos años, pero lo que ahora van a descubrir ustedes de Panticosa, no tiene nada que ver con aquella idea que había, de una estación de relas, porque es una estación que verdaderamente como todas es para disfrutar, es una estación que yo creo que tiene servicios y prestaciones como las primeras, y que no tiene nada que ver con aquella relajación del balneario, ¿verdad, Jesús? Eso es, mucha gente, bueno, España es un país que no somos esquiadores, entonces lo que dices, Panticosa está asociado sobre todo al nombre de Panticosa, al balneario de Panticosa, que es lo que dices, una zona de relas, de aguas termales, la estación no tiene el nombre que pueda tener Formigal, una vaqueira, pero bueno, este año hemos dado un paso también importante con la unión con Formigal, es una estación Formigal-Panticosa, es la estación, el dominio más grande de España, con lo cual, pues lógicamente, Panticosa va cogiendo su nombre dentro del esquí, y poco a poco, junto con la pista que comentábamos, pues es una estación ahora mismo de las importantes. Aramón está haciendo un esfuerzo muy grande, haciendo que sus cinco estaciones crezcan, crezcan de manera, yo lo decía ya el año pasado, hablando con Antonio Jericó, que precisamente ahora es el responsable de Aramón, con cabeza, porque se está haciendo todo de una manera, yo creo que muy inteligente, pues sin olvidar de dónde vienen las estaciones de esquí, que conforman Aramón, se está haciendo crecer, pues familiarmente, en servicios, y dando unos servicios que son los que necesitaba la gente, no un servicio extra de dar por dar, y el caso de Panticosa es uno de ellos, Jesús, el caso de Panticosa ahora mismo en cuanto a servicios, para mí, creo que están yendo a llevar esta estación a ponerse, como estación puntera, como tanto te reconocías. Sí, la verdad que en los últimos años, pues se ha invertido mucho, y se han ido mejorando todos los servicios de la estación, pues tanto en el alquiler de esquí, ahora tenemos aquí un alquiler donde estamos ahora mismo, pues tenemos equipos para, yo creo, mil equipos de esquí, cien de snow, es decir, todos los esquiadores que quieran alquilar aquí, están más que servidos, luego en lo que es restauración, se ha ido mejorando, variando la oferta gastronómica, para tener un poco de todo, para que el cliente pueda elegir, y bueno, pues que tenga todas las posibilidades posibles, luego también el jardín de nieve, porque hay que recordar que Panticosa es una estación muy familiar, donde vienen muchas familias con niños pequeños, y lógicamente hay que pensar en ellos, y que estén lo más a gusto posible aquí en la estación, y bueno, tenemos un jardín de nieve, donde los niños hacen todo tipo de actividades, dan sus primeros pasos en la nieve, y se encuentran muy a gusto, y los padres nos lo demandan, lo quieren, lo necesitan, y los niños están muy a gusto aquí en esta estación, con lo cual nos encontramos muy satisfechos. Vamos a hacer un seguimiento a un esquiador cualquiera, yo acabamos, Olga y yo, hacemos el recorrido por toda España, por las estaciones, y tengo que reconocer que no llevamos esquís, no llevamos esquís porque, lo primero, viajar tantos días, con tanto material, y llevar encima los esquís, pues, es matador, y aparte que necesitábamos un furgón, ya más que un monovolumen, que es con el que viajamos, pero también es que nos fiamos muchísimo del material de esquí, que ofertan, o que nos ceden en este caso, las estaciones, vayamos donde vayamos, estamos en Baqueira, su alquiler de esquí tiene grandes equipos de nieve, para cualquier nivel de esquiador, nosotros necesitamos trabajar, no necesitamos ir a competir, ni a seguirnos esquiando, ni nada, pero vamos a Granada, y nos ocurre lo mismo, necesitamos Formigal, y la atención en cuanto a ese material es extraordinario, y en Panticosa, que donde nos encontramos, como decía Jesús, en su alquiler, tienen todo tipo de material, yo como esquiador que acabo de llegar, nos encontramos en el alquiler, ¿qué oferta tenéis además de los esquís? veo que tenéis cascos, ¿qué atención hacia ese cliente tenéis? Bueno, hay que tener en cuenta, que la gran mayoría de los esquiadores que vienen a, que necesitan material, son debutantes, gente que no ha esquiado nunca, o gente que está empezando, entonces lógicamente, el material que tenemos, es muy disperso, es material, pues por ejemplo, las botas son más blandas para los debutantes, para gente que ya sabe esquiar, que ya es un esquiador consolidado, pues la bota tiene que ser más rígida, más dura, y los esquís para lo mismo, no es lo mismo un esquí para un debutante, que para un esquiador que ya se defiende, o un esquiador experto, entonces lógicamente tenemos que tener todo tipo de material, esquís para debutantes, esquís para expertos, vamos renovando todos los años el material, esquís de alta gama, pues para, de todas las marcas, para esquiadores expertos, como decía, luego material de snowboard, que cada vez está creciendo más, la gente solicitaba cada vez más el material de snow, y luego pues cascos, snowblaze, que son unos esquís así más pequeñitos, que... Para patinar el nivel. Eso es, la gente pues no lo demanda mucho, pero bueno, hay que tener por si alguno lo quiere, y pues como decías, cascos, esquís para niños, como comentábamos antes, viene mucho niño pequeño con la familia, entonces tenemos esquís pues desde 80 centímetros, que son los más pequeños que tenemos, para niños de 3-4 años que dan sus primeros pasos en la nieve. Muy bien, sacamos el tique, y nos encontramos con una atención y un servicio por parte del personal fantástico, que luego, además en pistas, no ha bajado, o está por aquí en Ayara, puedo decir que incluso mejorado, porque la atención es extraordinaria, atención en sillas y demás, pero ¿qué servicios tiene la estación en cuanto a atención al cliente? Bueno, pues Panticosa, además de la nieve, además de la nieve, sí, nos caracterizamos por dar un trato bastante personalizado al cliente, somos yo creo que muy atentos, y todos los clientes de aquí de Panticosa lo dicen, los trabajadores de aquí de la estación, pues somos muy atentos con ellos, y bueno, es un servicio gratuito, que es amabilidad y saber estar, y bueno, los clientes están satisfechos por esto, luego como dices, la nieve, pues es una estación de tamaño medio, no es una estación grande, entonces pues tratamos de que el pisado sea el más óptimo, en las mejores condiciones siempre, y el esquiador también no lo dice, no lo transmite, con lo cual pues, bueno, son pequeños detalles que hacen de una estación mediana, pues que pueda ser una estación grande, ¿no? Y estamos también pues muy satisfechos por estos motivos. ¿Y si quiero tomar un caldo? También, como te decía, hay todo tipo de posibilidades, la variedad gastronómica es impresionante, desde pizza, restaurante italiano, menú a la carta, lo que queráis, cafés, chocolates, de todo. Bueno, vendiéndola así, ¿cómo no vamos a venir a Panticosa? Se necesita un personal, que en todo momento sea agradable, y conozca las necesidades del esquiador. Jesús, quiero darte las gracias. Mire, yo, esto es muy fácil de medir, yo, ya saben, los que me conocen, yo soy muy llano y muy directo. Cuando yo hago una entrevista, o cuando yo hablo con alguien, para que nos recomiende, nos aconseje algo, yo lo mido por tiempo. Tanto tiempo dura la cinta, tanto tienen que, como oferta, ¿no? Y como verán, Panticosa dura de cinta, ¿eh? O sea que, tanta cinta tengo, tanta cinta y servicio van a dar en Panticosa. Yo quiero darle las gracias a Ramón, por la acogida que nos ha hecho, como siempre, por estas facilidades que nos ha ofrecido en Panticosa, y sobre todo, me gustaría que, bueno, lo mismo que he hecho con el director, que si podéis transmitir a los empleados, las gracias por la atención, y por el servicio que prestan al esquiador, y el cuidado que prestan al mundo blanco, y a la gente del mundo blanco. Muy bien, yo os quería transmitir también, mis más sinceras felicitaciones, felicitaciones y las gracias por haber venido a conocer la estación de Esqueda y de Panticosa, y bueno, que hacerla conocer por vuestra zona, y a ver si la gente se anima y viene a conocer esta estación. ¿Por qué no es tan duro el micro? No, 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 se lleva bien, se lleva bien. Así que nada, y como yo siempre les digo, a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!